Mañana, fin, domingo es, ambos queremos a jugar Y si papá estuviera ahí, me alegraré Nada lo tomaría, llegamos juntos a pasear Por los caminos como ayer, quiero volver Recuerdo ahora los domingos, caminando bajo las ramas Si regresa un día papá, volveremos al bosque aquel Mamá se ríe muy feliz, recuerda el tiempo que pasó Mas yo sé que su corazón, sufriendo está Un día como las demás, al despertar no había papá Entonces yo no comprendí, que sucedió Recuerdo ahora los domingos, tan felices bajo las ramas Si regresa un día papá, volveremos al bosque aquel Mañana iremos mamá y yo, y su mirada observaré Mas en sus ojos quiero ver, felicidad Cuando estemos por ahí, cuando estemos por ahí, y comencemos a jugar Cuando subidos brotarán, con cada flor Y con cada flor, te puedo ahorrar Te puedo ahorrar los domingos, tan felices bajo las ramas Mas en sus ojos, que papá no vendrá Pero algo es que yo volveré No sé que papá no vendrá, pero algo es que yo volveré No sé que papá no vendrá, pero algo es que yo volveré Gracias por ver el video